Para mañana tendremos una jornada muy calurosa con máximas que alcanzarán los 30 grados, aunque por la tarde aparecerán algunas nubes que pueden venir acompañadas de tormentas. En la sierra 28 de máxima y 14 de mínima. En el sur, en la ribera del Duero, superarán la treintena en Aranda, Milagros, La Horra y Roa. Situación similar en la ribera de la Aslanza, donde el mercurio alcanzará los 29 grados. Al oeste, en la comarca de Lodra, Pisuerga, a 29 de máxima y 14 de mínima. Nubes también por la tarde. En la capital llegaremos a los 27 grados y nos quedaremos en los 12 de mínima. En el extremo noreste de la provincia también mucho calor, 30 grados en Miranda y 29 de máxima en Treviño. Temperaturas algo, pero poco más suaves en la bureba y las merindades, donde las máximas oscilarán entre los 27 de espinosa y los 29 de máxima en Medina o Villarcayo. El domingo llegan las nubes y las tormentas, lo que provocará un notable descenso de las temperaturas.